Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Medellín sigue siendo una capital de grandes eventos. La prueba de esto es este festival, un festival en que converge música, moda, gastronomía, hecho en uno de los mejores clubes de la ciudad, el Club El Rodeo. Así que vamos a entrevistar algunas de las personalidades que pasaron por esta alfombra roja. Mi nombre es El Rey Charlie, tú no sabías que yo existía, yo soy de Valledupar, la capital mundial del Vallenato, representando aquí en Medellín, dime. Bueno, el Vallenato, rap, ¿cómo es todo eso? Música urbana, tú sabes, representando la capital, mucho gusto que el Herbal Tremendo, junto al Rey Charlie. Rompiendo aquí los esquemas para que todo el mundo sepa que en Valledupar no solo se hace Vallenato, también se hace música urbana, el Rey. El Rey, tú no sabías que yo asisto, ay, dímelo. Redes sociales, ¿dónde lo esperas? En Instagram me pueden encontrar como arroba reycharles06. Me pueden conseguir en Instagram como arroba keller del Tremendo. Rompiendo la carretera de Valledupar, ok, El Rey, dímelo. Sigan conectados con Telemedellín y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Música